Allá en el desarrollo, uno de los desarrollos habitacionales, vale la pena decir que ahí hay centenares de familias, bueno, que han recibido familias civiles, ahí tienen, viven, sobre todo familias que vienen de los refugios, damnificadas, refugiadas, y también, por supuesto, reservamos una parte para nuestros muchachos, tenientes, sargentos, que no tienen vivienda. Adelante, Mata Figueroa. Independencia y Patria Socialista, mi Comandante Jefe, buenas noches. Aquí estamos, el alto mando militar y el Coronel Manuel Quevedo, Vicepresidente de la Misión Hábitat. Mi Comandante, lo que era un sueño, están haciendo, pues, aquí, este complejo habitacional que va a ser parte de ese sueño, como usted decía, la ciudad y una, que están haciendo, hoy vamos a entregar 82 apartamentos, y ya con esto llegamos a 848 apartamentos entregados, de los 998 apartamentos que tiene este complejo, que lo conforman 36 edificios. Entonces, mi Comandante, vamos a entregarle a la familia de la Fuerza Armada, civiles y militares, que con ellos llegamos hoy a 174 de la gran familia de la Fuerza Armada, que vive, que va a habitar estos apartamentos en este complejo habitacional. Quiero pasar, quiero pasar, mi Comandante, para que veamos el apartamento de la Teniente Ana María Roa. Ella tiene un hijo de tres años, tiene su esposo, por supuesto, su mamá y su papá, que están discapacitados, los dos. Y, bueno, son damnificados, pues. Aquí le paso a la Teniente Roa. Independencia y Padre Socialista, mi Comandante en Jefe. Este, esta es mi familia, mi papá, mi mamá, mi esposo y mi bebé, y le doy las gracias en nombre de toda la Fuerza Armada, que en este momento estamos recibiendo esta vivienda digna. Yo sé que este es su sueño, esta es la revolución que queremos todos, gracias a mi Comandante en Jefe. Ahora, si les parece grato, les podría presentar lo que es el apartamento. Está conformado por dos baños, un baño principal, tiene calentador, su poceta, el lavamanos. Posterior a eso está la habitación principal, conformada por una cama matrimonial y dos mesitas de noche. Esta habitación principal es para mis padres porque tienen un baño incluido para que ellos puedan estar cómodos. Esta es la parte donde debería ir el closet, que se va a ir formando poco a poco. Y acá está el baño, que es para el uso práctico de mis papás. Posterior a esta habitación principal, tenemos una habitación un poco más pequeña. Acá voy a estar con mi esposo, es bastante amplia, también tiene para colocar el closet, tiene su mesita de noche, su cama. Y la habitación para mi hija, que está acá a mano derecha, también está igual. Tiene su ventana, su cama, tiene la oportunidad también de colocarle su closet, su mesita de noche. Y bueno, nos devolveríamos acá a la sala. Sí, mi comandante, este es un apartamento de 72 metros cuadrados, que tiene tres habitaciones, dos baños, su sala, su cocina y su comedor. Adelante, mi comandante. Adelante.